... Miércoles 26 de diciembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Tras este paréntesis de la Navidad, recuperamos este paseo diario que realizamos por los periódicos cordobeses, por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba. Diario Córdoba, diario el día, diario ABC. Estaremos en las tres portadas la foto del mensaje del jefe de Estado, del rey Felipe VI, luego andaremos, si da tiempo, recorreremos en algo algunos de sus mensajes, pero vamos con los titulares. El diario Córdoba, lo están viendo, elige para la apertura el acuerdo que ya está prácticamente resuelto entre Partido Popular y Ciudadanos para el gobierno del cambio, como le llaman ellos. Partido Popular y Ciudadanos, lo leen ahí, cierran un programa de gobierno con 90 medidas. Populares y Naranjas, antetitula el diario Córdoba, concretan el pacto para el cambio en Andalucía. Ambos se comprometen a crear una comisión de seguimiento que se reunirá con carácter trimestral. La socialista Susana Díaz no se rinde, dice el diario Córdoba, y confirma que se presentará como candidata a la investidura. El asunto del acuerdo aparece en todos los periódicos, de una manera u otra. El diario El Día, aunque el tema es que coge es otro, pero sí que está vinculado también al acuerdo de gobierno. La educación concertada, titula el diario de Grupo Yolín, adquiere más relevancia con el pacto PP-Ciudadanos. Ambos partidos refuerzan el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos. Patente, se desmarque con Vox, con medidas sociales en defensa de gays y lesbianas, dice el diario El Día. Y en cuanto al diario ABC, también, en este caso la portada de la página 1, PP-Ciudadanos cierran un pacto con 90 medidas, ya lo tienen. En la foto, Juanma Moreno Bonilla, que será el próximo presidente de la Junta de Andalucía, y a su izquierda, a nuestra derecha, Juan Marín, que será el vicepresidente. Implantar lo achillerato concertado, dice, y bajar impuestos en la hoja de ruta del cambio. Marín negocia en un bar, dice también el diario ABC, con Bahillo y Rodríguez, Teresa Rodríguez, los puestos del Parlamento. Juanma Moreno y Juan Marín, al término de una reunión, dice, de unas primeras reuniones para negociar el pacto. Bueno, vamos por el principio. Perdón. Mañana, día 27, mañana jueves, se constituye la mesa del Parlamento y debería elegirse, creo que será presidente o presidenta, todo apunta que será presidenta del Parlamento andaluz, al que sustituirá, o la que sustituirá a Juan Pablo Durán, al cordobés, que dejará de serlo a partir de que se constituya nuevo parlamento. Hay siete puestos en el Parlamento andaluz, que son los que han, en principio, acaparado la negociación. Normalmente, el Parlamento andalucía, porque así lo establece en el propio reglamento, la mesa del Parlamento debe tener presencia de todos los grupos. Cuando solamente había tres grupos, que era lo habitual hasta hace unos años, estaba PSOE, PP y Izquierda Unida, por ese orden, además, habitualmente, pues hacía el reparto. El PSOE se iba a quedarse con tres o cuatro de esos siete puestos y los otros tres o cuatro se repartían entre el Partido Popular y Izquierda Unida. Claro, si son siete y el PSOE se quedaba con cuatro, ya había mayoría suficiente para regular los debates de manera que le interesara al equipo de gobierno. Ya en la última legislatura, con la presencia, con la incorporación de Ciudadanos y de Podemos, ya se complicó un poco los repartos, porque ya había muchos más grupos y esos siete puestos en el Parlamento, en la mesa del Parlamento, en la mesa es el órgano que gestiona, como le digo, los debates y cómo se desarrollan las prioridades sesiones. Ya repartir siete entre cinco era un poco más complicado. En este caso, ahí el grupo mediunitario es el PSOE, luego está el Partido Popular, luego Ciudadanos, luego Andalucía adelante, adelante Andalucía, Unidas Podemos y, por último, Vox. Son, de nuevo, cinco grupos políticos para repartir siete sillones en la mesa del Parlamento, entre ellos la del presidente o presidenta, como le digo. Todo apunta a que los grupos que van a imponer su mayoría, es decir, PP, Más Ciudadanos y Vox incluido, va a controlar el Parlamento. Es decir, entre los grupos de centro-derecha, controlarán al menos cuatro de las siete sillas. De manera que controlarán el régimen de sesiones, el debate, los turnos de intervención, etcétera, etcétera. Ayer hubo, como develaron algunos periódicos digitales, una reunión, creo que fue en el aeropuerto de Jerez, entre Juan Marín, Teresa Rodríguez y Antonio Maillo. Juan Marín, líder de Ciudadanos, Teresa Rodríguez, líder de Podemos Andalucía y Antonio Maillo, líder de Izquierda Unida en Andalucía. Parece que estaban intentando, por parte de Ciudadanos, colocar un asiento que no lo tiene garantizado Izquierda Unida, adelante Andalucía, Unidos Podemos, para de esa manera conseguir unas mayorías que pudieran permitirle a PP y Ciudadanos desvincularse de Vox, o al menos no depender tanto de Vox. Así que todo apunta, y lo veremos ya mañana, que serán de los siete sillones del Parlamento, dos serán para el PP, dos serán para Ciudadanos y uno para el PSOE, que es la fuerza mayoritaria, por cierto, se quedará con uno, otro para adelante Andalucía y otro para Vox. Ese es un poco el planteamiento que se ha hecho. De esa manera, Ciudadanos le ha prometido a Maillo y a Teresa Rodríguez presencia en la mesa, que repito, no estaba para nada garantizada, a cambio de ellos hacerse con su mayoría suficiente, que son cuatro sobre siete, y no tener que depender de que Vox diga sí o dígano a los debates que se planteen. Ese es el primer acuerdo que nace del acuerdo de gobierno, aunque todo apunta a que han sido organizaciones muy imbricadas una de otra, es decir, lo que se ha aprobado en el pacto de gobierno ha tenido que ver también con el Parlamento, con la composición de la mesa, con la elección del presidente o presidenta, que, como les digo, todo apunta a que será una presidenta, será una parlamentaria de Ciudadanos por Andalucía, se llama Marta Busquets, creo, Busquets, la que ocupará, parece, mañana este ex sillón de prevalencia en el Parlamento, en el Hospital de las Cinco Llagas, donde se ubica el Parlamento de Andalucía, como se llama en Sevilla, muy cerquita de la muralla de la Macarena. Así que el acuerdo parece bastante avanzado. Yo, ya lo he comentado en alguna ocasión, creo que el acuerdo se firmó prácticamente el mismo día 2 de diciembre por la noche, solamente ha habido que ir concretando, depurando, eliminando, maquillando algunas medidas, y si se dan cuenta, lo señala el diario El Día, hay algunas medidas que intentan desvincular el pacto de Vox. Por ejemplo, la medida en la que se habla del respeto a la diversidad sexual, en una defensa, una defensa concreta, negro sobre blanco, de gays y lesbianas, algo que, como saben, Vox, pues no está en su línea ideológica. Parece, todo apunta a que habrá un par de medidas muy cosméticas, como les hablo, para que no trascienda de cargo a la opinión pública esa dependencia, sobre todo a Ciudadanos, que quiere alejarse de Vox. Hoy por hoy, estratégicamente hablando, a Ciudadanos le interesa que Vox le ataque, que Vox le critique y que diga que es un partido casi casi a la socialdemocracia, porque eso les da, bueno, les da un cierto pedigrí de cara a las próximas elecciones que, como saben, vendrán muy pronto. El acuerdo está resuelto, como les anticipaba, resuelto desde hace prácticamente 20 días, y lo que se ha ido ha sido adornando un poco, ordenando las medidas y situándolas en una preferencia, o sea, en una orden de prioridades que iremos conociendo durante estos días. Bueno, el acuerdo ya es público, el acuerdo ya lo tenemos todos en las redacciones, tenemos las 90 medidas, que, por cierto, hay un par de epígrafes que se saltan, no sé si es que la quitaron y no han corrido los números, con lo cual hay una medida que no aparece, pero en principio son 90 acuerdos con sus medidas correspondientes para impulsar, básicamente, son medidas económicas y sociales, bajadas de impuestos, son medidas de apoyo a familias, por ejemplo, son medidas también de regeneración democrática e interna, desaparecen algunas agencias públicas, hay un control distinto sobre el Tribunal de Cuentas, en fin, una serie de medidas que pretenden, pues eso, recuperar, regenerar la democracia en nuestra comunidad autónoma y hacer más transparente el Gobierno, algo que tanto PP como Ciudadanos denuncian de las etapas anteriores, de esos 36, 37 años en los que ha gobernado el Partido Socialista, donde todo se ha vuelto bastante más opaco. No sé si se ha vuelto opaco por voluntad propia de los gobernantes, pero sí que es cierto que durante tanto tiempo gobernando el mismo partido político, quieran que no, pues eso hace que las relaciones del partido con la sociedad se oscurezcan. PP insiste y Ciudadanos insisten en hacerlas transparentes. En cuanto al tema de la concertada, bueno, es un debate histórico que es Andalucía. Saben que nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía garantiza la educación pública, universal y gratuita para todos los andaluces. Pública, gratuita y universal, es decir, que todos los andaluces tenemos derecho a una educación, nosotros y nuestros hijos, lógicamente, a una educación de calidad, gratuita y para todo el mundo, y que se extienda desde los primeros estadios de la educación, incluso más anterior a los tres años, hasta al menos la universidad, incluso, si recuerdan que algunas medidas que se adoptaron en la última legislatura para hacerla extensible, como le digo, también a los estudios universitarios. La relación con la concertada es lo que ha estado siempre en cuestión. Los partidos de masa a la izquierda, en este caso Podemos, Izquierda Unida, han criticado la dependencia que tiene la Junta de Andalucía o que ha hecho la Junta de Andalucía de la educación hacia los centros privados, tanto religiosos como laicos, porque también existen centros laicos que firman acuerdos, firman conciertos, convenios con la Administración para prestar sus servicios. Bueno, ese equilibrio estaba vaciando de alumnos algunas aulas de centros públicos en beneficio de aulas de centros concertados, que son privados, que reciben una subvención por parte de la Junta de Andalucía, para que, repito, escolarizaran en esos centros, en esas aulas, colegios básicamente religiosos, aunque algunos no lo son, y prestar ahí este servicio público, gratuito y universal. Y, bueno, pues parece que el acuerdo con la concertada, a partir de ahora, tendrá mayor relevancia. ¿Con qué sentido? Bueno, el argumento inicial que presenta este Gobierno del Cambio, como se autodenominan ellos, es, pues, garantizar el derecho de los padres a escoger qué tipo de educación tienen para sus hijos. Si va a ser una educación, pues, más laica o más religiosa o más con otros valores, porque cada colegio puede presentar una distinción en este sentido. Habrá que ver cómo luego se lleva la práctica. No es el mismo programa que llevaba PP que Ciudadanos, mucho menos el que llevaba Vox. Habrá que ver cómo luego se desarrolla, porque las medidas, aunque algunas sí que son muy concretas, en el caso de los autónomos, por ejemplo, hay unas cifras, negro sobre blanco, cuánto dinero se van a ahorrar y cuánto se van a hacer extensivos los beneficios, o el tema del impuesto de sucesiones. Hay otras medidas que están un poco más difusas y que habrá que concretar a medida que empiecen a gobernar. Saben, son conscientes PP y Ciudadanos de que no tiene mayoría en el Parlamento. Son más los votos que suman PSOE y Podemos, que es Don Ide Podemos, son más que los votos que suman PP y Ciudadanos, con lo cual hará falta que el quinto en juego, que es Vox, apoye o no medidas en un sentido o en otro. Si una medida que presente PP y Ciudadanos no cuenta con el apoyo de Vox, la oposición de PSOE más Unidos Podemos la tumba. Con lo cual, ya han avanzado que van a gobernar mediante decretos, que es muy parecido a lo que está haciendo Pedro Sánchez en el Gobierno central, sin necesidad de que el Parlamento apruebe o no medidas. Luego habrá que refrendarlas o no, pero será otra película, otro capítulo mucho más adelante. Así que nos encontramos con este acuerdo que se hizo público ayer, día de Navidad, y que dará mucho que debatir. Hay pocas reacciones todavía a este acuerdo porque no ha dado tiempo, pero sí tenemos muy avanzado un pacto que permitirá que mañana, día 27, como les decía, se constituya el Parlamento de Andalucía y ahora se comiencen a negociar quién será el presidente o presidenta del Gobierno andaluz. En principio, el presidente del Parlamento, saben que, bueno, en cualquier que ocurre en el ámbito nacional, también en el ámbito autonómico, hay tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Primero se elige el legislativo, es decir, el Parlamento, que es el que votamos nosotros, y del Parlamento nace el Gobierno. Cuando se constituye el primero de los poderes, el legislativo, el Parlamento, se constituye, como les decía antes, con su mesa de gobierno, con su mesa del Parlamento, que es la que gobierne, con su presidente. Y luego se hace igual que a nivel nacional, el rey, pues empieza a hablar con, perdón, el presidente del Parlamento, del Congreso, habla con los líderes y luego habla con el rey para proponer un candidato, aquí pasa igual. Ahora el presidente o presidenta del Parlamento de Andalucía va a hablar con los líderes de cada uno de los partidos políticos, de los cinco, para ver a qué van a votar el día que se proponga una votación. Ya ha dicho el PSOE que va a presentar a su propio candidato, candidata, Susana Díaz, que va a optar a la reelección. Es cierto que con pocas posibilidades, porque en las cuentas no le salen, pero ya ha anunciado que ella representa la fuerza más votada al PSOE, con lo cual tiene derecho, y lo tiene, a presentar su candidatura a ser reelegida presidenta del Gobierno autonómico. En principio, Unidos Podemos, o Adelante Andalucía, parece que no va a presentar candidato, que sería Teresa Rodríguez, y parece que no lo va a hacer. Y entre los otros tres, el partido de Santiago Abascal, Vox, también dijo, creo que es de presentar candidato, y que daban la opción entre Moreno Bonilla, PP o Juan Marín de Ciudadanos. Todo se decanta a que será Juan Manuel Moreno Bonilla quien se enfrente a Susana Díaz en esta votación. Como saben, la aritmética favorece al grupo de centro-derecha, a los votos que suman Ciudadanos, PP y Vox, frente a los que suman PSOE y Adelante Andalucía, que es la candidata del PSOE, Susana Díaz. Así que habrá unos días de negociación para intentar que no haya que repetir mucho las votaciones, que salga la primera. No sé yo si saldrá por el tema de las mayorías y por ver qué hace Vox, que Vox, aunque ya ha dicho en varias ocasiones que no va a ser el freno del cambio, también ha dicho que en esta negociación están quedando un poco como el elemento maldito. Ciudadanos insiste en que no quiere cuentas con Vox, insiste en levantar un cordón sanitario para alejar a Vox del Gobierno, pero al mismo tiempo le está pidiendo de alguna manera el voto. Habrá que ver cómo termina esa negociación, aunque todo apunta a que la próxima semana, quizá la otra, habrá un Gobierno presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, con Juan Marín, Ciudadanos, de Vicepresidente, con las consejerías ya asignadas a cada partido en cuestión y con un Ejecutivo en marcha. De hecho, la rumorología ya da, incluso ya pone nombres a las carteras, parece que ya ha habido un primer reparto, entre comillas, de responsabilidades o de sillones, como quieran llamarlo, y también que la Mesa de Parlamento tenía sus nombres y sus apellidos. Muchas veces, saben, la negociación va por un camino, una velocidad y la notificación o la publicación de los acuerdos va a otro ritmo, mucho más lento, aunque sea solo para que parezca que las cosas van más despacio y van más trabadas de lo que en realidad van, que, repito, muchas veces se resuelve en los primeros días, en las primeras reuniones de los grupos, en este caso PP y Ciudadanos. Aprovecharon el día de ayer, se ven que ayer habitualmente no hay periódicos, el día 25, para que se publicara hoy, estos tres días, que se abre este paréntesis, y entre las fiestas, para mañana, que se resuelva el tema del Parlamento, y la semana próxima a partir, hay otros tres días, como saben, en miércoles, jueves y viernes, no dará tiempo en esa época, en esos tres días, a nombrar gobierno, muy probablemente, pero sí, quizá, dejar todo más o menos cerrado, para, después de Reyes, tener gobierno autonómico y comenzar a gobernar. Yo soy de los que piensan que va a ser una legislatura corta, y no podrá agotarse a los cuatro años, porque, bueno, va a ser complicado sacar las votaciones adelante, así que hay que ponerse en marcha cuanto antes, para que le dé tiempo a avanzar todo lo posible. Les decía que la foto, tanto la del Córdoba como la de C, incluso la del día, la parte alta, es para el rey Felipe, que el día de Noche Buena, ya lo saben, pronunció su tradicional discurso, algo bastante habitual en todos los gobiernos democráticos del mundo. El diario Córdoba titula el rey alerta del riesgo de que rebrote el rencor, alusión directa, directísima, al proceso, al proceso, al proceso de segregación, secesión de los catalanes. El diario ABC, PP y PSOE apoyan, PP y PSOE y Ciudadanos, dice el diario ABC, apoyan el mensaje de convivencia del rey. En la página 2, esa es la otra foto, ahí está la otra portada. Don Felipe advirtió de que los jóvenes necesitan un trabajo y un salario dignos. Esto parece que hace referencia a unas palabras que gustaron menos, en el último discurso del rey, en la que olvidó un poco a los jóvenes. Aquí parece que, directamente, pensó y miró y señaló a los jóvenes como el futuro, que evidentemente nadie niega, para tener una especial atención hacia este sector, que pasa mañana, como quien dice, pues a los encargados de dirigir el país. Y en cuanto al diario El Día, la parte alta de la cabecera, el rey alerta de la fragilidad, de la obra más valiosa de la democracia, se refiere, se refirió el rey en su discurso, al espíritu de la transición. Se ha apelado mucho al espíritu de la transición. Se ha apelado, y además se ha apelado, desde dos perspectivas. Los partidos que en esa época ya existían, básicamente PP y PSOE, apelan al espíritu de la transición en cuanto a la generosidad con la que se afrontó un periodo crucial. Los que tenemos más de 50 años recordamos aquella época en la que los partidos de derecha y de izquierda se sentaban y se hacían concesiones continuas. La derecha no quería, de ninguna de las maneras, por ejemplo, el asunto de las autonomías o el Estado federal, que se planteó de algunos partidos, se excedió, mientras que la izquierda no quería, por ejemplo, una ley de amnistía distinta a la que luego hubo para juzgar los crímenes del franquismo. También se excedió. Cada uno cedió una parte importante, se excedió los símbolos, se aceptó la bandera franquista en lugar de la bandera legítima, que en esa época se consideraba que era la bandera de la República. Cada uno fue excediendo para conseguir un consenso, para conseguir que en un periodo bastante corto, muy largo para los que lo vivimos, pero ahora con las perspectivas parece corto, para conseguir una concordia, al menos un acuerdo, que garantizara que durante estos siguientes 40 años, como luego se ha visto, la Constitución tuviera validez. Había, seguro, que prácticamente los que lo firmaron no sospechaban que duraría 40 años. Se pensó siempre que iba a ser un acuerdo para eso, 10-15 años, y luego empezar a aplicar las reformas que fueran derivando de los siguientes procesos electorales. No obstante, aquel acuerdo, que, como digo, el rey Tildo llamó la obra más valiosa de la democracia, pues ahora está un poco en cuestión, quizás también porque quizás en esta etapa hay menor generosidad por parte de los partidos, que no se prestan a hacer concesiones al otro y exigen sus planteamientos. Si se fijan, todos los partidos, prácticamente, y quizás el PP menos, aunque también alguna hay, todos proponen reformas constitucionales de fondo. El PSOE, por ejemplo, plantea, ya lo saben, aunque no lo ha hecho todavía demasiado contundentemente, pero plantea una reforma en el sistema territorial que avance hacia un Estado más federal. Izquierda Unida, por ejemplo, está defendiendo la República frente a la monarquía hace muchísimo tiempo. Podemos también, y además se incluye o propone la inclusión de derechos fundamentales en la Constitución y, además, dotarlos de validez, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, pero además con una eficacia que no sea solamente papel mojado. Ciudadanos, por ejemplo, plantea eliminar el Senado, por ejemplo. O Vox, que está ahora de moda, plantea eliminar el sistema autonómico. Cada cual plantea su propia modificación. Digo, incluso el PP, aunque de manera más, quizás más tibia, también propone alguna reforma en el texto constitucional. Digo que han pasado 40 años, es verdad que casi ninguna Constitución soporta 40 años sin modificaciones y que en este caso la nuestra, pues lleva 40 años casi, casi con el texto íntegro. Es casi, casi porque ha habido que mover algo, fundamentalmente tras la inclusión de España en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, hubo que ceder algunas partes de la soberanía española hacia otros órganos comunitarios y hizo obligo a modificar, en parte, algunos artículos, pero por la vía rápida, por la vía sin referéndum, etcétera, etcétera. Bueno, pues ayer se habló, ayer no, el día 8 de Buena, el Rey habló de eso, habló del tema catalán, de nuevo pidiendo generosidad, pidiendo concordia y advirtiendo de que podía aparecer, de nuevo, pues algo que parecía olvidar los últimos 40 años, que es el rencor de un grupo hacia otro, y el tema de la juventud, que es lo que resalta el diario ABC en su portada. Yo, particularmente, creo que los discursos del Rey son discursos bastante neutros, básicamente porque su papel en la Constitución, precisamente, su papel de árbitro, de neutralidad absoluta, no debe meterse en temas políticos y tiene que ajustarse un poco a la línea de los gobiernos, que él conoce perfectamente, porque hay despachos semanales del jefe de Estado con el jefe del Ejecutivo, y tiene que conocer con eso las líneas del gobierno que ha elegido la soberanía popular, o sea, que el Rey tiene que someterse de esa manera a las políticas que están en marcha. Sería muy inapropiado que el Rey saliera por un camino distinto al que estuviera haciendo el Ejecutivo en cuestión, en este caso de Pedro Sánchez, en la Navidad pasada, pues será Rajoy y la que viene, pues sabrá quién estará viviendo en la Moncloa. Más cosas, nos queda una foto, la única foto local que hay en la portada, una foto que firma Jordi Vidal en la página 1 del diario El Día, para un grupo de niños, niñas, parecen todas en el boulevard del Gran Capitán, bueno, en estos días de ocio que se han aprovechado las familias para pasear y para el divertimento. Días de ilusión, dice el diario El Día, para los más pequeños, las familias se echan a la calle una jornada navideña protagonizada por El Buen Tiempo. Esta primera, saben que la Navidad siempre se reparte en tres bloques, el de Nochebuena, el de Nochevieja y el de Reyes. Este primero, el de Nochebuena, a pesar de que cada vez son más las familias que deciden salir de su casa habitual para pasar la Nochebuena, es de las tres la más familiar, donde hay menos desplazamientos, donde hay más encuentros familiares. Luego, al siguiente Nochevieja, sí que se producen muchas salidas, y bueno, ya Reyes, depende de cómo caiga, y quien lo celebre, pues hay o no desplazamientos. Este pasado puente largo, que comenzó el sábado y terminó ayer, pues ha deparado quizá menos desplazamientos de los previstos, también de turistas que llegan a Córdoba, y ha sido una etapa de encuentro, de salida por la mañana con los pequeños, por las tardes y noches con los amigos, luego, pues las cenas más familiares. Algo dentro de lo habitual, no ha habido tampoco que lamentar, excepto un fallecido que hubo ayer en la Rambla, en motorista, no ha habido que lamentar ningún episodio especialmente grave, repito, a excepción de este hombre, que falleció en una motocicleta eléctrica y que conducía. El resto, pues han sido, serían bastante habituales, y algunas atenciones del 112, las normales, pues temas de alimentación, de agonamiento, en fin, pero no ha habido que lamentar, porque es la etapa, como les digo, más tranquila de las tres que llegan. Para el siguiente fin de semana, sí que se esperan otro tipo de actividad, más lúdica, más en la calle, más jóvenes en las calles, más desplazamientos, que por cierto, hablando de jóvenes en la calle, a pesar de que se prohibieron las barras, recuerden que lo comentábamos el viernes, creo, o el jueves pasado, se prohibieron por parte de un deamiento las barras en la calle, los jóvenes han ido igual, pero sin barra, pidiendo dentro del bar, que es verdad que burocráticamente o administrativamente tiene algunas consecuencias, pero si lo que se pretendía de acabar con la aglomeración de la vía de Barcelona en torno a la fuente de Canaletas, o a esa réplica de Canaletas que hay en Córdoba, pues no se pudo evitar, claro, aquello había de nuevo cientos o miles de jóvenes colapsando esa zona, impidiendo el tráfico, que incluso invadían los carriles de la avenida. Bueno, pues habrá que proponer otra medida, porque por ahí, de luego, si lo que se pretendía, repito, era evitar concentraciones, no se consiguió y se repitieron las de otros años. Así que, foto en el día, para la parte más familiar, repito, de este ciclo festivo, que comienza a principio de Nochebuena, en esta ocasión comienza el día 22, y que terminará el día 7, porque este año de más reyes cae en domingo, con lo cual se extiende el periodo de vacaciones desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero, periodo bastante largo, con muchas fiestas de por medio. Bueno, hay muy pocas cosas más en los periódicos, aparte de esta referencia navideña, pero también hay algo. Así que, rápidamente, en un par de minutos, dice el diario Córdoba, que el 12% de los córdobeses no depura aún las aguas residuales. Es una cifra mala, pero buena, y me explico. Es mala porque aún hay 12% que envía al río aguas sin reciclar, sin depurar, pero está muy por encima de la media andaluza, bueno, muy por encima, una décima por encima de la media, y muy por encima de provincias como Granada, por ejemplo, que parece que está en el 60%, está por detrás de las que más, Córdoba está en el 88 y pico. Es una media bastante aceptable. Hay que pensar que hace 10 o 12 años era justo contrario, se depuraba el 12% y se vertía sin depurar el 80 y tanto. Ahora, la provincia que más agua depura, lo he leído por ahí antes, si lo encuentro, si lo digo, es Cádiz, que llega al 96%, luego Huelva al 96,5%, Sevilla al 93%, Almería al 89%, y luego Córdoba con esos 88% que les cuento, Málaga al 86%, Jaén al 85%, y Granada que no llega al 60%, el 59%. Bueno, no es que los ciudadanos puedan elegir si depuran o no sus aguas, son los ayuntamientos, los que ponen en marcha las EDAR, la Estación Depuradora de Aguas y Duales, que en el caso de Córdoba Capital se resolvió hace mucho tiempo, pero también es verdad que la Unión Europea estableció unos plazos en los cuales los municipios de una población considerable, en el caso de Córdoba Capital, tenían un plazo inferior, menor, para poner en marcha su estación depuradora y se hizo, la golondrina, como saben, hace muchos años. Luego, municipios más pequeñitos son los que se han quedado fuera porque no tienen suficiente envergadura para tener su propia estación depuradora y tienen que unirse varios. Actualmente quedan, sin reciclar, en el caso de Córdoba, quedan Aguilar, Añora, Baena, Dos Torres, Fuente de Junas, Hinojosa del Duque, Peñarroya, Pueblo Nuevo y Pozo Blanco. Son los municipios que quedan sin reciclar, sin depurar sus aguas. Esto, se suman a esas poblaciones, da ese 11 y pico por ciento, casi el 12 por ciento, de la población cordobesa. Bueno, estamos ya fuera de plazo hace muchísimo tiempo, se han ido prorrogando una y otra vez los plazos, pero, repito, se mantuvieron, se prepararon unos plazos iniciales hasta 500.000 habitantes en una fecha, 300.000 otras, 100.000 otras, y los que quedan son los pequeños. La verdad que aún aparece Aguilar o Pozo Blanco, que son municipios grandes, pero están en las franjas cortas porque son depuradoras comarcales. Más cosas. Dice el diario El Día que el aumento del salario mínimo beneficiará a 42.000 cordobeses. Bueno, eso empezará a aplicar el día 1 de enero. Estamos anticipando un poco lo que ocurrirá la próxima semana cuando tengamos esas estadísticas que cada año nos brindan los periódicos cuando llegan primeros de año. Dice el diario El Día, lo están viendo ahí, que el sueldo de los trabajadores fijos llegará a los 30 euros por jornada. Se refiere a las personas que hoy cobran el salario mínimo que está en torno a 850 euros, creo recordar, y que pasará a unos 1.000 euros. Bueno, a 1.050 euros al mes. Una serie de pagas que cuando se prorratean saldrá algo más y si no saldrá algo menos. Ya advirtieron en su día a los empresarios que esa subida puede desequilibrar algunas economías de pequeñas empresas. Es decir, si ahora hay un empresario que tiene tres empleados en un bar o una tienda de comercio, por ejemplo, que es donde más suelen darse estos salarios mínimos y le paga 800 euros y ahora de pronto tendré que pagarle a cada uno 150 euros más, pues probablemente al mes signifique un desembolso importante que no puedan o quieran asumir, lo cual frenará la creación de empleo. Se supone que está medido que lo que se gana por un lado, es decir, la mayor posibilidad de consumo de los que ya trabajen, va a compensar la pérdida de empleo en el otro caso. Yo, sinceramente, creo que si una empresa tiene que contratar a alguien entre los 350 y 1.000, pues tampoco hay tanta diferencia y lo hará. Dicen los expertos que va a frenar la creación de empleo. Habrá que verlo y si fuera así habrá que incentivar, como se ha hecho en otras ocasiones, la contratación mediante ayudas públicas, y, bueno, ayudar para el lanzamiento, para la nueva contratación, etcétera, etcétera, como hemos visto en otras ocasiones. Más cosas terminando. Dice el diario ABC, Medina Zahara, se refiere, lógicamente, al yacimiento, Medina Zahara espera inversiones seis meses después de lograr el sello de la Unesco. Bueno, nadie dijo que fuera sencillo y mucho menos rápido, pero es cierto que han pasado seis meses y que poco se sabe. Saben que Medina Zahara se está elaborando un plan director hace bastante tiempo ya, en el cual se van a fijar, se van a determinar una serie de prioridades, tanto en materia arqueológica, del trabajo en sí, como en materia turística, de cómo, de qué zonas, si en qué momento se van a ir abriendo al público, también en materia cultural y de otros usos, e incluso la propia gestión. Se ve que hay un debate abierto sobre el modelo de gestión que debe impulsar este conjunto arqueológico de lo que fue Ciudad Palatina, Ciudad Áulica de Medina Zahara. ¿Por qué? Pues porque hay modelos dispares. Hay modelos en los que se depende, como es el caso de Medina Zahara, de una institución, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Hay otros sistemas, por ejemplo, la Alhambra, que depende de un patronato en el que hay muchos mecenas o hay empresas que actúan como mecenas que aportan su dinero a cambio de un beneficio fiscal o de algún otro beneficio de marketing social y eso hace que haya un poco más de alegría a la hora de invertir. Aquí no se ha resuelto. Cuando se aprobó o se concedió el título el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad se salió de nuevo a debate este asunto si sería más útil un patronato que englobara a otras instituciones y que además permitiera la llegada de empresarios privados o no. Pero lo cierto es que han pasado seis meses y que incluso la carretera aquella que dijo la Diputación que es una carretera provincial que iba a habilitar unas mejoras que iba a preparar mejoras para que el acceso fuese más atractivo ni siquiera eso se ha hecho en pasados seis meses. Saben que hoy una vez que llegas a la carretera de Palma del Río y coges el cruce para Medina Zahara hay una carretera que no tiene ni siquiera la raya de la mediana pintada es una carretera que no está preparada para que pasen muchos vehículos y que luego incluso el paso desde lo que es el centro de recepción de visitantes abajo hasta la entrada a Medina Zahara que se quiere hacer por la muralla oriental pues no tampoco está muy bien preparado no hay una carretera muy bien acondicionada bueno pues ni siquiera eso se ha hecho seis meses después luego quizá ya que se sorprenda de que en esta ocasión el año 2018 vaya a cerrar con menos visitantes menos turistas alojados que en el 2017 una cifra que hacía tiempo que no se daba o sea eso de que en un año se pierda alojamiento no se había producido creo yo desde que recuerdo y por último dice el diario IBC que el ayuntamiento aprueba hoy la oferta de empleo para nuevos policías locales ayer estuvo la alcaldesa visitando a la policía local una visita habitual todos los alcaldes visitan pues eso a los bomberos policía local aprovechando estas fiestas y aprovechando como les digo esa visita anticipó y adelantó que este año que muy pronto que hoy mismo se va a aprobar la oferta de empleo para nuevos policías locales saben que hay un problema de déficit de recursos materiales de personal no me gusta el tema de recursos las personas son personas hay falta de personal en policía local por razones varias la primera y fundamental es porque cuando se puso en marcha el cuerpo de la policía local hablo del año 79 80 cuando llegó la democracia pues no había policías locales en Córdoba entraron muchos policías locales a la vez que 40 años después pues se están jubilando personas que entraron una edad de 25 que ahora cumplen 65 y como saben muchos otros entraron con 30 también se jubilan porque la policía se jubila más temprano más joven que otros trabajos bueno pues ha coincidido con que se jubila mucha gente a la vez y que a consecuencia de la crisis se frenó la contratación sustitución de personas que se jubilaban bueno pues parece que este problema podía poco a poco ir paliándose con la oferta de empleo para policías locales y recuperar si no toda la plantilla de una vez porque va a ser complicado si poco a poco los números que necesita la ciudad hemos visto durante este año que estamos a punto de cerrar como ha habido situaciones no digo críticas pero ha habido plantas importantes ocurrido en feria ocurrió en semana santa ocurrió hace unos días cuando coincidieron algunas carreras populares con algunas manifestaciones públicas y sociales que no había policía local suficiente para atender tanto evento bueno pues ocurriría también a partir de ahora de hecho para esta fiesta navideña ha habido que utilizar otros medios de incorporación de policía nacional de guardia civil para reforzar las tareas del plan de seguridad sobre todo en el tráfico de guardia civil y la seguridad en el entorno de la judería mezquita catedral y algunos otros sitios con más afluencia de público porque no hay suficientes efectivos de la policía local es habitual que haya esa colaboración pero en este caso ha sido especialmente necesaria porque hay menos policía local y eso ha obligado a tirar especialmente de otros cuerpos bueno pues ayer anunció la alcaldesa que se va a abrir este proceso a ver si se agiliza y pronto tenemos ese cuerpo tan necesario y tan a veces tan poco valorado en funcionamiento al 100% y tenemos esa seguridad garantizada seguridad y todo porque la policía local no se le desencarga o casi no de la seguridad pero si de la convivencia el cuerpo más cercano es el de la patrulla de barrio que hace tiempo que vamos como se va se va abasteciendo en cuanto a personal y son más infrecuentes las patrullas y la presencia de policía en nuestras calles bueno lo dejamos aquí mañana seguimos leyendo la prensa mañana será 27 mañana día importante para el Parlamento Andalucía con la constitución del Parlamento y con el inicio todo apunta aunque haya que esperar a votar pero todo apunta que será una nueva etapa y se lo contaremos hasta mañana como siempre gracias por su atención Gracias por ver el video